Un gran orgullo que una alumna de la carrera de Ingeniería Industrial, que es Magalí García Favaro, forma parte de las autoras de un libro que es Matilda y la mujer en la ingeniería en Latinoamérica. Es un libro muy importante que ha sido lanzado por Confedi, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, y la CEI, que es el Consorcio de Instituciones de la Enseñanza de la Ingeniería en Latinoamérica y el Caribe. Estas dos instituciones han promovido que se escriba este libro, que consta de 21 artículos de autoras mujeres. El artículo trata, en primer lugar, un poco de historia, un poco de estadísticas, y nuestras historias personales. Es, en conjunto con una chica de Colombia, que es mi colega en Speed, la plataforma estudiantil para el desarrollo de la educación en las ingenierías. Para mí lo que significa es un orgullo, porque siendo de esta universidad y de la provincia, incluso representando al país, ya que son siete países, es un orgullo. En el día de hoy van a realizar la experiencia de intercambio dos de los estudiantes de las carreras de Ingeniería, uno de Magalí, y de Ingeniería Agroindustrial. Ya hemos tenido la posibilidad de que otros estudiantes hayan generado las condiciones para movilizarse, y es del último grupo de los que faltan, esto, desplazarse. Es notorio y en este momento estamos acompañando a Magalí por la presentación y el desafío que ha hecho académicamente en la investigación sobre el rol y el papel de la mujer. Y en un mundo donde estamos hablando de condiciones de equidad, generar también las condiciones para que por primera vez de la carrera de Ingeniería Industrial, y que sea una mujer la que haga la experiencia de movilidad, la verdad que nos hace sentir que estamos pensando en la equidad de género también en nuestra universidad. Vamos a Jujuy, Calama, después a Arica, y llego a Tacna, que es mi destino, la universidad privada de Tacna, y me quedo cuatro meses. Es un programa de movilidad estudiantil, se llama Criscos, que pertenece a esta universidad, y, bueno, voy con muchas expectativas. Nosotros a partir de estas experiencias, generamos las condiciones académicas, culturales, y de vinculación con los países de América Latina, y tenemos la proyección este año para vincularnos con países de la Unión Europea. ¡Gracias!